Hola funáticos de NightyNight, hoy tenemos un vídeo espectacular porque llegan Funko Noticias, obviamente, bueno, y vamos a ver las novedades de Funko, los rumores de Funko y obviamente también queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp, donde se van a poder enterar antes que salga este vídeo de las novedades que vamos a presentar en cada lunes o cada martes según si es festivo. De estas Funko Noticias super legendarias, entonces ya saben, seguirnos en nuestro canal de WhatsApp que va a estar el link en la descripción de este vídeo y pues esperamos que sean muchísimos, muchísimos funáticos acá, los primeros 100 que se unan a nuestro WhatsApp van a recibir un código de descuento exclusivo, igual van a enterarse antes que nadie de las llegadas a la tienda por decir algo, llegaron los Thundercats. Por favor, todo que sea una explosión, que todo el mundo diga, quiero tenerlos, entonces ya saben, si nos siguen, se enterarán primero que todos de las novedades que tenemos, ¿listo? Entonces, sin nada más que decir, vayamos a estas Funko Noticias, en donde nos quedamos la semana pasada, ¿listo? Y arrancamos con estos Funko Pops de Tokyo Ghoul, recordemos que en el vídeo de la semana pasada logramos verlos, pero en primicia, como en rumores y están tremendos, de verdad que sí. Acá podemos ver a Ken Kaneki y varios personajes más de este anime famosísimo, acá dice Tokyo Ghoul Re, entonces pues digamos, hay que ver este anime, súper llamativo también. Ahorita estamos súper enganchados, es con Jujutsu Kaisen, que acabo de finalizar el último jueves del año pasado. Y ya tenemos que empezar a buscar en qué anime gastar toda nuestra energía y todo nuestro tiempo. Acá vemos algunos exclusivos, miren este Chase que además va a brillar en la oscuridad, está espectacular. Espero que les guste y si son fans de Tokyo Ghoul, obviamente que los puedan tener en su colección. Continuamos con más anime, porque la semana pasada estuvo, la semana que finalizó, estuvo recargadísima de Funko Pops de anime. Acá vamos a ver a Black Clover, también los vimos en primicia ya hace algunas semanas. Genial este de Asta, y hay una versión exclusiva de Black Asta, ¿no? Que brilla en la oscuridad, ya nos lo han consultado algunos súper clientes que les gusta este anime. Entonces, si eres parte de ese grupo, pues obviamente puedes consultarlo en nuestro canal oficial, que es nuestro WhatsApp. Acá, esta leyenda salió a la venta hace 10 horas. Este video lo estamos grabando el lunes, y pues no alcanzó a durar 10 horas, mucho menos 5 horas. Se agotaron más de 21 mil unidades que se pusieron a la venta, marco de One Piece, exclusivo de la tienda Funko Shop, y fue increíble, ¿no? Este tuvo una acogida brutal, se acabó muy, muy rápido, y pues ya la gente está pidiendo como, ay, por favor, saquen más unidades, saquen más unidades. Falta ver si se logra. Pero un diseño increíble. Miren esto, los ojos, y el loguito acá de Toy Animation para que lo puedan reservar. Obviamente es increíble. Acá vamos a ver Funko Pops de House of the Dragon. Y si nos siguen en nuestro canal de WhatsApp, posiblemente sean de los primeros en adquirirlos. Porque en esta semana nos van a llegar algunos de esta magnífica serie, continuación o precuela de Game of Thrones. Engrandeciendo o agrandando la leyenda de esta serie maravillosa, ¿no? Entonces, pues, si les gusta Game of Thrones, este es, también deberían coleccionar estos Funko Pops. Están tremendos. Ya vienen en camino. Estamos prontos a publicarlos en la página. Así que no se lo pierdan. Claim the Tron reclama el trono de la mejor serie de dragones actual. Y acá, dibuja en tus Anime Powers. Guau. Acá nos muestran nuevos Funko Pops de Naruto. Pero es que estaba mirando porque el mensaje parece que como que nos dijera, dibuja en poderes de Anime, ¿no? Pero, pues, acá vemos algunos de la tribu Akatsuki. Vemos a Shino, Aburame, Hidan y muchísimos más. Yamanaka también. Ino Yamanaka. Pero, pues, la idea es que podamos seguir viendo muchos más Funko Pops de este espectacular Anime. Naruto Shippuden. Una semana repleta de Anime. Ya saben que es una de nuestras categorías favoritas. Y listo. Funko, estas dos primeras semanas del año la ha pasado bastante relajado, diría yo. Bueno, porque nos hemos encontrado con muy, muy poquitos rumores y filtraciones, ¿no? Entonces, pues, esperamos que ya esta semana que está arrancando, del 8 de enero al 14 de enero, podamos disfrutar algunas novedades de muchas más categorías, porque están bastante quieticos. Cuatro publicaciones, no sé qué, todo el mundo en vacaciones, es entendible. Pero, bueno, vamos entonces ahora con una de las partes más divertidas, los rumores. Y vamos a arrancar, entonces, acá con nuestro WhatsApp, nuestro canal de WhatsApp. Acá empezamos que empezamos hace poquito. Y esto se los cuento para que nos sigan en nuestro Instagram. Hicimos una votación con los mejores de cada categoría, de Disney, de Star Wars, de Marvel, de DC Comics, de películas, de series de televisión, de música. Y tratamos de, entre todos nuestros seguidores, más de 14 mil seguidores que tenemos en Instagram, elegir cuál fue el mejor Funko Pop del 2023. El resultado está en nuestras historias fijadas, destacadas, de Instagram. Y, obviamente, muy pronto le vamos a hacer unboxing a ese maravilloso Funko Pop. Que, por supuesto, lo tenemos en la tienda. Si quieren verlo, pues, obviamente, suscríbanse a nuestro canal también de WhatsApp. Y entérense, antes que todos los fanáticos de Nighty Night, de las novedades que presenta Funko y que se presenta en nuestra tienda. Listo. Vamos a continuar, entonces, acá. Vamos a ver los rumores y primeros vistazos de Funko Pop increíbles. Acá tenemos la primer vista de los Funko Pop exclusivos de los 7 Pecados Capitales. Vamos a ver a Meliodas Poseído, que se ve increíble. Y a Gouter, una versión glitter con escarcha con brillantina en el cabello y creo que en la ropa. Acá también vamos a ver el primer vistazo de Son Goku de 10 pulgadas. Un momento, un momento. Son Goku. ¿De Dragon Ball? No, 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 no. De Naruto Shippuden. Claro que sí. El Funko Pop número 1549 será de 10 pulgadas. Exclusivo. Aún no sabemos de qué tienda porque nos presentan el exclusivo internacional. Pero luce tremendo, ¿no? Y excelente. Acá también nos presentaron durante la semana algunos rumores de, o sea, filtraciones. Porque rumores que va a salir algo de, no sé, Messenger Z. Pero esto ya con el Glam Shot es una filtración. Y antes de que Funko los anuncie, ya podemos saber que nos van a presentar una nueva ola de los Funko Pops del Padrino. Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro. Vemos también a Fredo Corleone, que es maravilloso. A Michael Corleone, el legendario Al Pacino. No, el legendario, se me escapó el nombre. Y también vamos a poder encontrar a Tom Hagen. Sí, Al Pacino. No, no, yo estaba diciendo como que se me escapó el nombre de este actor. Y acá nos presentan también durante la semana. Encontramos también filtrados algunos de los nuevos Funko Pops de los Cazafantasmas. Ghostbusters, vamos a ver a Phoebe, a Grooverson, a Pookie, Ray Stance. Uf, una absoluta leyenda. Garraca y Minipuff. Que este también se ve legendario. Estos son como la nueva historia. Porque acá este, por lo menos, Grooverson, es Ant-Man, ¿no? El actor de Ant-Man, Paul Rudd. Acá continuamos con otra ola. Recordemos que ya nos habían presentado una ola de los Siete Pecados Capitales. Pero ya esta es la segunda. Y todavía no ha salido al mercado la primera. Entonces esto ya saben que es un éxito asegurado. Vamos a ver a Meliodas, Gouter, Merlin, Diane, Seldris y Estarosa. Estos lucen pero maravillosos, diría yo. Y también, pues, vamos a ver este álbum de la categoría Rocks. No, este es de la categoría Álbums. El número sesenta y dos de la banda Ghost. If You Have a Ghost. If You Have Ghost. Un álbum tremendo. Estos generalmente han sido exclusivos de Hot Topic. Pero este no nos presenta ningún sticker de exclusividad. Entonces posiblemente sea el primer Funko Pop de esta banda que no sea exclusivo. Ya lo veremos. Solo el tiempo lo dirá. Esto es una filtración también. Acá también nos mostraron cómo brilla en la oscuridad del Funko Pop de Fuset Zamasu. De Dragon Ball Super. También va a ser exclusivo. Y no sabemos aún de qué tienda va a ser. Pero brilla en la oscuridad. Y es ya el Funko Pop número 1485 de la categoría Animation. Luce también hermosísimo. Y continuamos con el aniversario número 50 de Hello Kitty. Nos traerá algunos nuevos Funko Pops. Recordemos que Hello Kitty es una de esas franquicias que tiene su numeración propia. Como Harry Potter. Como Star Wars. Que es gigantesca. Como Game of Thrones. Asimismo son los Funko Pops que pertenecen a Sunri. Que es la empresa que licencia la marca de Hello Kitty. Vemos que su moñito tiene el número 50. Y acá parece tener glitter. Como lo indica este sticker. Se ve aquí y está de pie. Y acá el mismo número. Pero está sentada. Entonces. Porque el mismo número. Dos moldes diferentes. Ya lo veremos. Solo el tiempo nos lo dirá. Porque estamos ante una filtración. Y para los fans de Pokémon como yo. Que aún en el 2024. Sigo jugando Pokémon GO. Y si siguen jugando Pokémon GO. Háganmelo saber por favor en los comentarios. Acá tenemos nuevos Funko Pops. Luxray. Wooloo. Para los que les encanta el PvP. Este es un Funko Pop increíble. Y también vamos a ver a Grooke. Que es un Funko Pop. Que aún no ha salido en el juego de celulares Pokémon GO. Sobra decir que Luxray. Se ve espectacular. Y continuamos. Para los que les encantan los Muppets. Animal. Nosotros tenemos una tienda muy amiga. Que se llama Jaimito Camisetas. Los conocemos desde hace mucho tiempo. Son super fans de Animal. Y pues este. Deberían tenerlo en su colección. Acá vamos a ver a Baby Animal. Luce maravilloso. Y es de los Muppets Mayhem. Que también va a ser una nueva serie. Estos tienen numeración compartida. En la categoría Disney. Como podemos observar. En 1492. Y acá no nos muestra categoría. Entonces asumo que viene a estar en la categoría Disney. Y pues acá las licencias. No sé si Disney alcanza a verse acá. Y finalizamos este video. Con una de las bandas. Que más nos han consultado. En los últimos tiempos. Con Slipknot. Que además. Corey Taylor. Sid Wilson. Y Craig Jones. Son un éxito rotundo. Sobre todo Craig Jones. Y Corey Taylor. Que se vendieron muchísimo. Y que empezaron a subir bastante su valor. Pero los fans siempre se preguntaban. Y los demás integrantes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué solo 3? Si la banda no es de solo 3. Ya sabemos que. Pues digamos. Eran unos Funko Pops. Que estaban a punto de salir. Como vemos. Es una ola. Pero que tiene dos números diferentes. Vemos que Clown. Tiene el 297. Jay el 298. Y Mick el 299. Los anteriores. Habíamos visto que eran como en el 178. O algo así. Y acá. Vamos a ver. La nueva ola. Nos muestra a Jim Ruth. En el 378. Es decir. 80. Después de estos. Que vemos en la parte de abajo. A Michael Pfaff. 379. Y a B-Man. El 380. Espectaculares. Estos son los. Filtraciones. Y rumores. Que se pudieron encontrar. En varias páginas. De gente que se dedica a esto. En tiendas como. Target. Walmart. Que tienen que ingresar. Todos los productos. Que les van a llegar. Les llegan las imágenes. Y de ahí se van obteniendo estos datos. Esto es tremendo. De verdad que sí. Me encanta. Estar pendiente. De las filtraciones. Saber. Que nos va a llegar. Próximamente. Y obviamente. Queremos darle las gracias. Por el apoyo al canal. Que le están dando últimamente. Dejen un poderoso like. Recuerden seguirnos. En todas nuestras redes sociales. No olviden que en Nighty Night. Somos expertos en Funko. Y somos una tienda de coleccionistas. Para coleccionistas. Y lo más importante. Si no te quieres perder. Estas noticias. Antes que nadie. Suscríbete también. A nuestro canal de WhatsApp. Que vamos a dejar el link. Acá en la descripción. De este video. Eso es para que. Estés atento. A lo que se viene. En materia de Funko. Que es nuestra marca favorita. Listo. Ahora sí. Fonáticos. Sin nada más que decir. Hasta la próxima.